Hola, 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 buenas tardes a los amigos que nos ven a través de nuestra página de Producciones Hotson, saluditos para todos ustedes, miren, no hemos venido acá, como ahí dice el título, entrevista, miren, entrevista a Chemita Ochoa, miren, saludos para la gente que ya nos comienza a ver a través de nuestra página, ahí está el título, miren, una entrevista para Chemita Ochoa a esta hora pues de la tarde a través de nuestra página de Producciones Hotson, miren, aquí podemos ver, ya tengo a Chemita Ochoa, señores, buenas tardes Chemita, acá nos encontramos desde su casa, saludos a la gente que nos está viendo ya completamente en vivo a través de nuestra página. Chemita, primeramente agradecerle verdad el tiempo a usted por prestarnos, está en casita, descansando, incluso pues subimos algunos videos, tenemos alguien allá en San Salvador que sube nuestros videos, verdad, en los bailes de la Plaza Libertad, de ahí salió una sugerencia de algunos amigos que quiere que usted vaya a bailar y vaya representando San Alejo, ¿qué le dice a los amigos ahí, Chemita? Bueno, yo le agradezco, porque yo le agradezco una cosa también que como yo tenía una palabra que la cosa son mentiras y cosas de yo ya que llegó a eso, este, digo yo que los que reconocen los que van a bailar, vas a hacer el carro millo, hay varias gente que me critican que ya pues viejo, pero yo, lo que pasa es que tengo un montón de años, y me pongo yo y la gente pues sí y la y ya me la deben a bailar, las que tengan de bailar, que baile con ellas, y yo digo que Dios es el que me tiene para eso, porque yo ya tengo un montón de años, ya tengo 93 años, y la gente, una parte de la verdad, a la vez como era, que hay gente que lo critica a uno, pero yo lo que me pongo es con Dios, porque digo yo que Dios me da ese lugar, que hay gente que ya no puede caminar, y yo siempre caminando y haciendo mis cositas, y pues sí, yo lo felicito en esas cosas que me tomen en cuenta, y que tomen en cuenta las cosas que he hecho yo, para mí, eso no eran cosas que yo conozco, que ahora que me está viendo él, que el amigo él, yo lo conozco. Vaya, un amigo quiere que usted vaya también y vaya a representar a San Alejo, que vaya a bailar allá también, verdad, hasta San Salvador, en el Parque Libertad, porque incluso muchos dijeron, mira, necesitamos a nuestro representante, que era Chemita Ochoa, porque vieron, perdí la madre que estaba con todos los power, con todos los ánimos, usted bailaba más que un jovencito, Chemita, tiene energía, ¿verdad? Entonces, de ahí ha salido la sugerencia, bueno, nosotros solicitamos, verdad, un amigo allá en los Estados Unidos, va a ser una de las personas, que va a promover, mire, para que Chemita, pues, vaya a bailar a la Plaza Libertad, así que los amigos que viven en San Salvador, ahí le vamos a decir qué fecha vamos a ir, ¿verdad? Para que vayan a echarle barra, Chemita, así es, ¿verdad? Sí, sí. Este, y Chemita, aparte de eso, ¿por qué usted dice la frase en vida? Para la gente aquí, que nos está viendo a través de nuestra página. Pues sí, este, yo, este, yo las cosas las tengo, que yo les digo a la gente, porque es cierto, va a estar bien, pero yo lo que tengo en mi palabra es que las cosas, eso que me hacen en dictación, es, ya son cosas de Dios, y, 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 y es en vida, porque yo las aseguro de decir que, el que se muere, el que se muere, el que se muere, el que se muere, vaya yo a las cosas, que, que me da lugar yo a hacer, yo recuerdo que es el que bailaba, pero lo que se mire en vida, es lo correcto. En vida se goza las cosas. En vida es que gale las cosas. Bueno, dice, el mero Chemita, dice, Chito o Rosales, Chito o Rosales, este creo que si no me equivoco era el hijo de Pacharaca, si no nos equivocamos, ¿verdad? Rosales. Sí, el hijo de Pacharaca. Ah, sí. Uno que cortaba pelos, ¿se recuerda? Sí, sí, sí. Ahí está, entonces, saludos a la gente ahí, saludos a la gente, ya escucharon, Chemita, ¿estás dispuesto, verdad, a ir a San Salvador a bailar en la Plaza de Libertad, Chemita? Sí, yo, 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 con el, con el muchacho que está aquí, que dice que el juega conmigo. Vamos a ir, Chemita, primeramente yo, pero sí, queremos escuchar, queremos escuchar que usted está de acuerdo con quien quiere ir, ¿verdad, Chemita? Y nos vamos con producción de gozo. Dividía yo que como aquel día, si ella está dispuesta la que vaya conmigo, que llegue la muchacha afuera, porque no es como los conocidos, uno ya va dispuesto, ya sabe lo que va a hacer. Ah, pues vamos a hacer la invitación a Doña Coyo, la vamos a llevar, a Doña Coyo vamos a llevar entonces, ahí está, ahí está la invitación para Doña Coyo también entonces para que vaya a bailar con Chemita, para la Plaza Libertad allá en San Salvador, ahí está Doña Coyo, la invitación ya está hecha, bueno la invitación es para Doña Coyo y las 10, oficial yado, invitada también a Doña Coyo para llegar a bailar, mira Chemita, Ochoa, como dicen las cosas, en vida ya ha muerto para qué, ¿verdad Chemita? ¿Por qué ya ha muerto? ¿Qué es lo que pasa ahí? No, pues es que el que le muere, le muere, y ahora está más peor, porque la verdad que el muerto ahora lo tienen como nada, dicen que antes de sentir a la gente, ahora ya le muere uno hasta las 9 de la noche, llegan y queda solo uno, y es que les puedo decir, claro, es de cada uno y yo, viene por una parte de Dios, porque es Dios, porque si vio, si yo no estuviera, no pudiera andar, pero como yo me he dado a ver, es de que, es la fuerza, es la fuerza, es la fuerza, él es la fuerza, sí, porque ya tiene, sí, porque yo estuve en yusto, y yo en yusto, bailé, y los señores de México se quedaban, mira el señor, como es, mira el señor, yo le digo a la gente, así va, pero tiene uno su defecto, va, que tal vez no es, no es correcto como lo da más gente, pero, pero en realidad, yo tengo a la gente que me quieren, yo le hago a mí, va, que me quieren, va, ve, ellos cuando me miran en esas cosas, me felicitan a mí, que es así, de, que tal vez ando bailando en las partes. Sí, porque, por acá me estás diciendo, Chemita, dice, Chemita con Coyo serán, bueno, vean la Plaza Libertad representando San Alejo, bueno, ahí está, así que, invitar a la gente ahí, ¿verdad?, pendiente, ya, ya tenemos el patrocinador, que va a patrocinar, oígame bien, el patrocinador, porque ayer lo dijimos, y ya, pues, ya salió el patrocinador, que nos va a ayudar a pagar el transporte, ¿verdad?, con todos los gastos pagados, Chemita, y con comida y todo, así que, doña Coyo, lo voy a preguntar, que se ponga las pilas, lo que tiene que hacer usted, ajá, preguntarle a ella, exactamente, vamos a preguntarle a doña Coyo, para que se vaya con Chemita, ellos van a ir a representar San Alejo, y, dígale, ajá, que digan que, que me, que dieron, va, que con la, que como que a ella le invitan, porque, pues, baila, baila conmigo, ahí está, saludo a nuestro amigo Antonio Martínez, me dice, ey, que enseñe los pasos, no, 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 está allá, cuando estemos, cuando estemos con el, con, con, ya, con el, con el grupo, pero vamos a ver si, si Chemita, quiere que le enseñe unos pasos, vamos a ponerle la musicalización, para que, Chemita, anime, vamos a ver, Chemita, vamos a ver si tenemos alguna canción por acá, de esta, de la palabra de libertad, vamos a ver, dice, que quiere que usted, este, pegue una media bailadita para la gente, que vea, pues, ya vamos a ver, verdad, invitar a la gente, gracias, quiero agradecerle a la gente que está apoyando esta, esta iniciativa de Chemita, aparte de eso, nosotros, después, queremos ver, que si este grupo viene para acá, vamos a, Chemita, escúchale, acá, yo, oiga, Chemita, allá, en Plaza Libertad, si va a ser, mire ese DJ, que vaya, para allá, Chemita, así que, pendiente a los amigos, hay que guardar eso, esa energía, Chemita, verdad, con este tipo de musicación, voy a ir a volar, ya, oiga, algunas palabras más, que quiere decirle a los amigos, ahí, que también, estamos en vivo ahorita, Chemita, yo le felicito a los amigos, que, que han hecho ese recuerdo de, de, de mí, porque no crea, es una, para mí, pues, en el tomo en cuenta, es que, como le digo yo, yo será, yo no, porque hay bailadores, ¿verdad?, que pueden, pero, a mí será que, que la gente, la edad que tengo, y, 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 y la gente, me, 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 me ponen, me buscan, que, porque yo aquí tengo en el caso de una señora, la calle de la cultura, que ella tiene que hacer las actividades, ella me invita a mí, y que, para el público, ¿verdad?, entonces, yo miro que el público, que la gente me apoya, no es, no es que pueda ser un, un, un bailador de, de fama internacional, internacional, pero, sí, a lo que, a la edad que tengo, me, me muevo, ¿verdad?, y, y, y esa muchacha, es porque, ella ya está, está joven, y, 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 y ella no, 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 Chemita, agradecerle también a usted porque estuvo ahí anuente y ya pues escuchamos de la misma voz de él, que él está dispuesto a ir, verdad, pero que quiere también llevar a la bailadora, verdad, así que vamos a hablarle a Doña Coyo, vamos a platicar con ella, para que también, para que ir con ella también, verdad, invitada, verdad, para que puedan ayudar, lo conocido, lo conocido, aquí estamos en su casa, en el barrio La Cruz, saludos de verdad para toda la gente, pueden dejarnos sus comentarios, por favor, vamos a ir leyendo sus comentarios, todos los amigos que nos miran, completamente en vivo, a través de nuestra página, muchas gracias a ustedes que siempre nos siguen, a través de las redes, y cuál es el secreto para llegar hasta donde está Chemita, ahí Chemita, para la juventud de ahora, bueno, el adjunto de mí es hasta que Dios me tenga, pero cuál les ha sido, cuál ha sido el secreto, porque hay que ver algún secreto, ¿de cómo? ¿de cómo? Ajá, de llegar hasta esta edad Chemita, este, bueno, el secreto es, en realidad, que yo le pido a Dios, ajá, yo le pido a Dios, y le pido, y en caso de eso, es porque yo le voy a decir, mire, en caso mío, lo primero que yo digo, ay, que no me enfermo, no sé de cosas, y lo primero que, que la gente de él, mire que dice, y dice, bueno, y después, que tatuaje nos tiene, y mira cómo baila, no pasan los años con hombre Chemita, y yo digo que, yo que me invito a Dios, porque Dios es el poderoso, va, todo, y en eso, y también, porque ya hemos hecho, que me vive él, a Hilario, y yo, a todos los, todos los hermanos de Yelda, hemos sido, hemos sido, hemos sido amigos, porque son dos caragones ellos, a Hilario, y todos, de Don Vato, hemos sido amigos con todos ellos, hasta, 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 hasta la lube de jugadora, de pelota aquí, a nombre, y mira ahora, una pregunta más, Chemita, ¿cómo mira ahí, lo del equipo del Atlas, qué le quiere decir a los muchachos? No, yo estaba diciendo que, que el asunto del Atlas, porque en realidad, yo le voy a decir, allí, aquí quiero llegar ya, este, era tomado en cuenta que me tomó, y, 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 y le voy a decir que, el Atlas nunca me, la, la cosa me tomó en cuenta a mí, la cosa que, porque yo estuve, anduve 40 años, pero en realidad, lo, lo, lo que reconozcan, porque yo tengo amigos, del, eh, de que jugaron en el Atlas, que ellos, me reconozcan, reconozcan más el tiempo que estuve, y anduve con el Atlas, que fui, pero era un Atlas, ahora, 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 era un Atlas, yo le voy a decir, estuve platicando con, con unos, con unos amigos, y le digo yo que, que la, la, la directiva que andaba, es, mire, la directiva, les cuento yo, era don Carmelo Juente, este, este, Dima Gatidado, Sergio, este, Frankie, Díaz Perdomo, este, y, y, y varios, varios, bastantes. Y un señor que era proveedor de aquí. Lo importante, Chivita, que todas estas personas que vieron ahí, por todo. Después de decir cómo era el asunto de, 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 porque nosotros, ellos hacían la dirección en las escuelas, y cuando se trataba de, de, de un jugador que iba a traer, el primero que caía, el hombre, en la de aquí, pero era el proveedor, era la alegría. Vino, aquí estamos dietos dependes y aquí están doscientos, aquí están wirive la carnavaluante y aquí está. y le dije, era una, y don Bima, todos señores, y don Bima me platicaba, me decía a mí, me ha hecho un hito a mí, yo ahora estoy en estos atras, de que están, yo no doy ni un brinco porque yo, cuando él es el atras, me gustaba, me dice, llegar al boom, me dice, y mirar, me dice, los jugadores que todos estaban ahí, y ahora me hay que andar haciendo en la calle, no, y en realidad, yo le digo, un atras no, 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 no vuelve, otro en que anden ahí, así como es el atras, porque yo le puedo decir y le platico, el atras cuando estaba en tu humedad, yo le aseguro que el atras, así como están estos equipos, ahora, yo le digo que el atras, no digo que podía ser campeón, pero se podía parar sobre ellos, porque yo anduve con ellos, el atras le daba a Santa Rosa, le daba a Antelena, le daba a todo el equipo que estaba en primera, al dragón, a todos los equipos, solo el único que vivió fue con el águila, pero, pero, era un equipo. Aquí le manda un saludo, Baltazar González Cueva, lo conoce. Ah, sí, es, un defendón, seguro, este, este, Balto, yo te agradezco mucho, que te recordé, porque usted me dijo, viste un gran jugador, un jugador, esos son los jugadores que, digo yo, que estuvieron en el atras, Bernabé, Cachito, todos los que estuvieron, los de la Unión, este, la Huetuda, este, Apinto, y bastante, y también Balbojo Rivas, porque era el buen entrenador, era un hombre que, que alguien entrenaba, lo que llegaba hasta, hasta, hasta la, hasta la cobradilla, lo llevaba al tisate corriendo, y, 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 y él era el señor, fue un gran entrenador. Bueno. Yo me, 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 me apelistaba el señor. Bueno, ahí tenemos a Chemito también hablando un poco acerca de cómo era también el atlas, antes lo hacían por sudar la camiseta. ¿Cómo digo? Antes hacían por sudar, o sea, que eran por, por amor a la camiseta. Este, es que Lato estuvo en una categoría, baja de la verdad y anduvo, andaba y recuerdo yo que andaba y una vez estaba así y andaba y dijo Franky, no, no puede ser, dijo que Lato va a andar en esta categoría y vino y ya Lato ya empezó a estar jugando en la, así. Entró a la tercera, este, clasificó hasta a la tercera y lo dijo, ya de allí, este, Franky ya, como directivo, ya buscó jugadores, ya jugadores que tenía, fue cuando clasificó a la, a la segunda, a la segunda que, que le llamaba a Rosa, entonces llegué para allá de la tarde, yo le, en fin, este, si quieren tomar el voto de usted. Vaya, aquí tiene un recuerdo, miren, Chemita, miren, este sí, un Chemita del Atlas, miren, señores, aquí está, miren, está, que quería ver, para la gente, miren, este es el de antes, dice, miren, ahí por ahí está, ahí tenemos a Chemita este, que está acá, miren. Chemo Ochoa, ahí están los demás, miren, para la gente tiene un cuadro de recuerdos, que bueno, miren, 100% Atlas dice, Chemita, pero los tiempos de oro, pues no vuelven, ¿verdad, Chemita? Esos tiempos ya no vuelven, son tiempos de oro, así que la invitación ya está hecha, ya escucharon, Chemita está dispuesto para ir a, 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 Mientras Dios mantenga vida. Oiga, mientras el Señor le preste la vida, Él está ready, como dice, así que, saludo, dice, saludo parte de William Ordoña, dice, ¿lo conoce William? A William Ordoña, a William Ordoña, el hermano Edgardo, la viga, saludo ahí a la viga, 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 a la viga. En vida, en vida, en vida. ¿Cómo era, por qué decía, en vida, que ya no puedes ni tragar, comer, Chemita? No, es que yo todavía en la mañana estuve con la señora que estaba comiendo como a las cinco, y yo, me gusta que esté comiendo, le digo, porque esté comiendo en vida, pero cuando ya está unirando, le da un jugo, y lo echa para atrás, entonces yo le digo que las cosas que reales es cuando está viva la persona, la persona es cuando, cuando la persona puede dar, pero ya está bien andando y le están dando ya, cuando la persona no puede ni tragar, entonces yo le dije a la señora, a la viga, porque está comiendo, a las cinco de la mañana venía yo, allá donde mi hermana. Ajá, por acá hay un comentario, Chemita, de calidad, me encanta escuchar a esos señores de Mauricio Herrera, calidad, me encanta escuchar a esos señores, bendiciones, bueno, las edades, las experiencias, quizás escuchar un buen consejo de una persona adulta nos ayuda a nosotros, y quizás el joven de ahora no dice, qué molesta, dice la gran palabra otro, pero escuchar los consejos, siempre mi abuelo me decía, escuchar los consejos de los viejos para que llegues a viejos, me decía. Así que ya, y es un hecho, Chemita ya dio el ok, ya dijo Chemita Ochoa que está dispuesto a ir a bailar a la Plaza Libertad, y vamos a invitar también a doña Coyo, la bailarina, que vaya con la bailarina, así que saluditos, gracias, que nos están viendo a través de nuestra página, agradecerle a Chemita, algunas palabras más, algún consejo que quiera darle a la juventud de San Alejo. Yo, bueno, yo ahorita quisiera darle a pie a la juventud, porque hay bastante gente joven allá en Estados Unidos, no, no es que, les vamos con ellos, porque yo, francamente, yo no les puedo decir que le cuiden en la foto en algún vídeo, porque yo también pude vivir, pero en realidad es que ya cuando, como dicen, cuando llega Diego, queda con el Anduno, pero yo a la juventud, que gocen en el tiempo, que, que pueda, pero ya tirarse a, a andar ya, porque uno, uno, cuando andaba en la juventud, decía que quería morir, que quería morir, que no era creer, que todo lo ponía, imposible, pero no, 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 yo lo bendito que, que le cuiden, yo le he dicho, va, yo, yo le he dicho que en Estados Unidos, yo sé que, el que está en Estados Unidos, yo estuve donde él, pero yo sé que estaba, yo sé que en Estados Unidos la gente que dice, no, es como hola, no manda a piso, que no es que, no, hay gente que tiene un montón de años, y no crean, y en Estados Unidos, miren, el que, en Estados Unidos, el que está trabajando, sale la, sale el viernes, el viernes tiene que estar él, si está en educación, no se dice que va, no va a poder estar tomando de ocurrir en su casa, en su departamento, porque si, si el viernes, y el sábado, y el domingo, y ya le presenta el lunes, ya le presenta. Ya está despedido. Que le van a despedir. Que le van a despedir. Y cualquier cosa de él, va, 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 va. Por eso yo lo aconsejo que, en realidad, no es chiche, que en Estados Unidos ya le es plata, no, el que ha despedido, yo sé, trabaja, trabaja en Estados Unidos, miren, aquí hay gente, tiene la palabra, dice, ah, hola, no está lavando plata, miren, y si, si, si no crean que es porque lavaplatos. Es un trabajo digno. Es chiche, no. Es un trabajo digno también. Es un trabajo, un trabajo, que se calienten, y el terro, todo trabajo, todo el trabajo en Estados Unidos, es escrito, es de hacer lo que, lo que le diven, o sea, que no, aquí lo que pasa, varios de van y traerlos, la rengueros, y allá, allá, de todo. Y la pregunta es, Chemita, usted hacía los bailes, los carnavales aquí en el barrio, iba a sacar a todas las bailarinas, y con ninguna, ¿cómo fue ese problema? Yo era que me dieron, Chemita, vos no te viste de una mujer, porque anduviste cuidando, solo andaba cuidando y jalando. La cosa mía, en realidad, fue, porque había una responsabilidad. Yo, una responsabilidad que a mí me dirían, puede que no vino a volar, yo me iba, y tarde a la noche tocaba la puerta, y ya me dirían, ay, yo no, Chemita, vaya, mira qué me dirían, pero usted, cómo usted va, y usted me va a entregar. O sea, que usted era responsable, y no, usted me va a dejar. Yo me era responsable, porque yo le voy a decir, ahí tenemos la niña Irma, yo, toda la gente, ya, desde Gaspar, que venían, este, yo la iba a tener, había una parada, ya, que había una quebrada, todas desmontaban sobre mí. Y una cosa que, que yo la andaba, yo la andaba, yo la tenía que ir a dejar. Va, tenía que ir a dejar, y, 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 y esto, porque lo que yo les voy a decir, no es que, que yo repite y lo repita, era el asunto del carnaval. Ajá. Fue una cosa que, que a mí me estudiaba, como que tal vez cuando, una gente empieza a hacer una cosa, yo me recuerdo. ¿Y que le decían, que estaba loco? Que no querían, porque yo, don Santos, don Santos, este don, este don, don Santos, no, Pacheco, como que era. ¿Ese era el alcalde? Que era el alcalde, él no había perdido. Entonces, ya las tres días me dijo que, que no, que, que, que la gente diría que iban a haber muertos. Entonces vino, don Mincho, como un Mincho, que era amigo mío. Don Mincho le dijo, ¿cómo le dijo? Porque ahora va a hacer pernido, que se mata, se mata. Y están en la calle. Apen me, 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 me lo dio. Y yo les digo, les digo, no pongo rebaja a las muchachas de Gora. Pero yo las de Gora, es decir, que las, las muchachas de Gora. Las muchachas de Gora, te llamo para nada. Las muchachas de Gora. Yo les digo que bailaban pegadito, bailaban pegadito, y, 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 y cobraban a cinco la pieza. A cinco la pieza era, cinco estavos. Ellos bailaban, ellas bailaban. ¿Cinco colores eran andadas? Sí, cinco. Bailaban con, con Paco Torres, que es un señor ya viejo, pero como él, el pagado, el que, el que bailaba, bailaba conmigo, y con Platique, bailaban con ellas, la, la señora, y, y, y le voy a decir que, cosas admirables, pero yo me pongo, en vez de, la, digo yo, que, que no había luz, sin luz. ¿Y con Candil andabas bailando? Con Candil bailaba, amor, y, y no, 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 las calles eran, así, todas, y ellas desbarreían, y, ahí uno ya sale. Claro que digo, eh, 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 yo recuerdo lo tengo que, en que, en que hay adivis y hay gente que me agradece, porque yo, aquí, solo era Miguel, había carnavales, y hay pam, hay campeones que me dicen, Chenita me dice, pues acá, usted hasta, hasta nosotros, tenemos carnavales ya todos. Y de ahí nació todo el carnaval de San Alejo Una de las personas creadoras del carnaval Aquí lo tenemos, Chemito Ochoa ¿Cuántos años de vida, Chemito, para la gente que está pendiente ahí? ¿Cuántos años de vida tiene usted? ¿Qué ha cumplido? Tengo 93 93, all year, dice Chemito Saludos para la gente Saludos para nuestro amigo Que nos está viendo a través de nuestra página La verdad es producción de fotos Ya vamos a ver Gracias a Chemita también por el tiempo Saludos a Baltazar González Osvaldo Guevara ¿Lo conoces, don Osvaldo? Sí, sí, sí Saludos a la gente que nos está viendo Gracias a la gente Lo que me comentan acá, que les gustan los consejos Que bueno, gracias La calidad de escuchar a estos tipos de señores Por ahí nuestro amigo Mauricio Herrera Y de verdad Chemita, entonces ya estamos de toque Estamos ready Sí, sí, sí Y yo les voy a dar una cosa Que saludo a mis amigos Y también saludo a los hijos de mi hermana Saludo a los sobrinos A los sobrinos Sobrinos a mi hermana Dora Y también mi hermana que la encuentro aquí Allá en San Salvador Y a mi hermana Dora Que tiene los hijos de allá Les doy un abrazo De quien de aquí Que le porten lo más que le puedan Y que le porten bien con su madre Porque la madre es la primera Yo les voy a decir Cuando su madre está viva Él la viva Ya cuando su madre Ya está animada El caso es que me están aquí Invitando a ver Solo los amigos Pero ya Cuando tiene madre No está olvidado Así es Entonces saludo a mi hermana Dora Que lo encuentre bien Y que aquí Por qué rato Me va a ver Si se cumple Me va a ver Hacienda de cosas Baila Ella le digo a mi hermana Yo que son cosas de De Dios Porque yo Pueden decir que la lechura Yo para mí El que cumple es para mí No es porque yo Llega Entonces no hubieran No hubieran perdonado Que son payados Ahora que allá andan Y rellenan su vida Que cada cual con su vida Menos hacer otras cosas Exacto Como dices Todo honradamente Honradamente Así que saludos a la gente Chupita Díganle que muchas gracias Saludos a toda la gente De todos los países Que me encuentran La gente de aquí La lego de los cantones A todos los cantones Que están trabajando En Estados Unidos Los aludios Que el primero dijo Que se porten bien Y que ellos Hagan lo primero De portarles bien Porque todos los cantones Aquí son Amigos de uno Yo los conozco Todos Todos Ya hay del tirate La barría Ya la primera La barría Tengo una familia Un barba allí Y en todas las partes Los cantones Los visito Yo porque todo Todo el tiempo Todo el tiempo Cuando la junta del ato Me dejaba Yo porque ellos Me dieron Así Porque tenía un amigo Que era de un cantón Que jugaba en el ato Era un defendón Que es del tiratillo Como que es Tormio Tormio Es un chiquitillo Pero es un gran defender El ato Que yo tengo Así que ya estamos listos Señora Están escuchando a Chemita Nosotros ya vamos Terminando Agradecerle a ustedes Y agradecerle a Chemita Porque ya es un hecho El disciplinio Otra cosa que les voy a decir Es que en realidad Yo les voy a decir Que Yo como dice la gente Yo no Hay gente que me dice Chemita Otro Chemita No nada Este Es porque en realidad Yo he oído Un montón de ciudades Yo Yo digamos Yo como era Un telato Yo como el vino Pero cueva Chicho El vino Chicho Nosotros Componíamos El gato Todo Oiga Que dice Ovaldo Guiebala Dice Chemita Una pregunta Anduviste En carreta O en el bus ¿Cómo está la cosa ahí? Que anduvimos en carreta Que no Que si anduviste En la carreta O en el bus Dice Usted sabe Que es Para la fiesta Yo creo que si No sé No Cuando le le deco Tandien Ovaldo A A este A ¿Cómo se llama? Que aquel Que vi Con las Indicaturas ¿Cómo se llama? Tavo Le agradezco a Tavo Y los amigos de Tavo Que Bueno ya que Llegamos a eso Felicitas Tavo Pero vamos a A la vida Felicitas Tavo Porque Tavo Con sus amigos Te recuerdo Lo que yo viste Y los felicitas Me la acuerdan En un carrito Allí Pero En realidad Los felicitas Porque fue el único Que se acordó De mí Que nunca se acordaron De mí Que sean carnavales Ni los alcaldes Nada Nunca se acuerdan Y el Felicitas Tavo Esa Que iba a Tavo Con sus amigos En vida En vida Felicitas Nunca creyó Que iba a dar Un montón de amor Para el arte Pero Este año Fue que lo Homenajearon A Chemita El carnaval Del hermano Lejano Así fue Chemita Nominado A Chemita José María Ochoa Pero aquí Lo conocen Por Chemita Aquí nada Que José María Nada Chemita En vida Así que Un agradecimiento Muchas gracias Saludos A la gente Que nos está viendo Yo también Aquí A Roja Yo Todo el tiempo Yo he tenido Que tal Ver el elemento Que quieren Que yo diga algo El gente está presente Aquí Y los invito También A Roja Que siempre En fin Que Roja Todo el tiempo Conmigo Adiós Más antes Más antes Que era Como Vivía Con una Sobrina Él Para me recordó Todo el tiempo Una tomada Cuenta Así es Correcto Que ha venido Aquí Así que Muchas gracias Chemita Saludos A la gente Y las bendiciones A todos Desde acá De San Alejo Bye